De acuerdo. Bueno, muy bien. Bienvenido nuevamente, Iván, a un nuevo encuentro en el canal Mundo Alternativo. Gracias por estar hoy con nosotros. Pues buenas, Jorge. Gracias a ti por invitarme. Tan a gusto como siempre acompañándote. Y para un tema tan interesante como el de hoy. Gracias. Sí, sí, sí. El tema, te iba a decir, que está dedicado un poquito no solo a todas las personas que escuchan el canal, sino más enfocado a lo que es la escuela de formación de facilitadores de la técnica regresiva, donde hay un montón de conceptos que nosotros hacemos hincapié en el tema de informarse de esos conceptos a través de ver videos de reveladores, ¿no? Cómo se traen, ¿no? Y entonces, como vos tenés todo armado, todo esto en tu cabeza, y hay un montón de videos que ilustran toda esta situación, la idea es darle luz a todos estos conceptos que son difíciles de explicar y de entender, pero que están íntimamente relacionados con lo que sucede en terapia regresiva, ¿no? Entonces, la idea es, vamos a establecer más o menos una línea, ¿no? La idea es arrancar desde lo que vamos a llamar fragmentación inicial, digamos, ¿no? Que es cuando los fragmentos del yo superior encarnan y vemos qué pasa allí. No queremos que esto se confunda con lo que llamamos fragmentación terapia regresiva, que es un fragmento de mi conciencia que por un hecho traumático está atrapado en una situación. A eso lo llamaremos atrapamiento, ¿está? Correcto. Así que, bueno, comencemos por el origen, ¿no? ¿Cómo es esto de que el yo superior insufla, digamos, por decirlo de alguna manera, en distintas dimensiones, planetas, entre ellos este, o situaciones, fragmentos de él? ¿Cómo empecemos por ahí? Bueno, pues, para entenderlo, pues como siempre tenemos que hacer unos pequeños antecedentes. Y vamos a partir de la base de que la espiritualidad, pues, implica la creencia en la trascendencia. Lógicamente, pues, todos tus alumnos, todos los estudiantes de espiritualidad, pues, ya saben que hay algo más de lo que vemos aquí en nuestro mundo físico. Entonces, la información espiritual, pues, más o menos de forma unánime, lo que nos dice es que hay un origen de todo. El origen de todo, pues, es lo que conocemos como Dios, como la fuente, como el espíritu. Y ese origen de todo, pues, es mental. De hecho, bueno, pues, hay una primera gran ley universal que recoge los principios herméticos. Entonces, el universo es mental, la ley del mentalismo, ¿no? Entonces, el espíritu se expresa a través de su mente. Con lo cual, es un nivel de pensamiento puro. Y a partir de ahí, pues, lo que nos cuenta la información espiritual, para que lo podamos entender, es, sencillamente, que el espíritu, en su estado de pensamiento puro, quería autoconocerse. Pero, para autoconocerse, tenía que experimentar lo que no es, para, a partir de ese contraste, poder comprobar y descubrir lo que es en realidad. Entonces, el espíritu, digamos, que comienza una aventura de autoexploración. Y, para ello, pues, qué mejor que realizar una fragmentación. Una fragmentación, primera, en infinitos... Ahora, le gusta a las personas hablar de fractales. ¿Por qué un fractal y no un fragmento? ¿Por qué el espíritu se fractaliza, que es algo más que fragmentarse? Porque cada uno de esos fragmentos, a su vez, tiene la capacidad de seguir fragmentándose. Es un fractal, un fragmento que se sigue fragmentando. Entonces, si el espíritu quiere autoconocerse, tiene que tener una infinidad de experiencias. ¿Qué mejor para ello que tener una infinidad de fractales, teniendo cada uno de ellos esas experiencias? Y, además, relacionándose entre sí. De esa manera, pues, el espíritu consigue su propósito, que es el gran propósito universal, que es el autoconocimiento del espíritu, no en el entorno del conocimiento absoluto y perfecto en el que está, sino en el entorno de la experiencia relativa. Es decir, bajar de lo absoluto a lo relativo, tener experiencias, descubrirse a sí mismo que es a partir de esas experiencias relativas y luego regresar, ¿no? Es como una emanación y una absorción. Eso es lo que hace el espíritu y eso es, digamos, la mejor definición de lo que es la realidad. Claro, habrá gente que diga, bueno, ¿y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, lo que tenemos que ver con eso es que nosotros somos una de las infinitas experiencias que están teniendo los fractales del espíritu. Una de las infinitas. Y, pues, precisamente, nuestro escenario tierra, pues, es uno de los infinitos escenarios en los cuales el espíritu tiene las infinitas experiencias. Y alguien preguntará, ¿y cómo se llega desde el entorno del espíritu, desde esa gran mente absoluta e infinita, cómo se llega a tener una experiencia de ser humano? Porque son absolutamente opuestas, ¿no? Están lejísimos, ¿no? Pues bien, lo que hace el espíritu es que utiliza una técnica que se compone de tres partes. Y es muy importante comprender las tres partes que utiliza el espíritu como técnica porque eso clarifica muchísimo todo lo demás, ¿no? Entonces, el espíritu dice, bueno, pues, bien, si tengo que experimentar la infinidad de posibilidades de posibles situaciones y yo soy perfecto y soy absoluto y soy infinito, pues, lo que tengo que hacer es experimentar la limitación. Me tengo que ir autolimitando, ¿de acuerdo? ¿Y cómo consigo autolimitarme? Bueno, pues, en primer lugar, esa primera fragmentación de la que hemos hablado. Me fractalizo en infinitos fragmentos que, a su vez, puedan comenzar esa exploración de la limitación. Cada uno de ellos por su cuenta. Una vez que se decide esto, pues, lo que se decide es poner en marcha tres técnicas. La primera. La primera es que el pensamiento se va a manifestar en esta gran exploración como energía. Con lo cual, toda la energía del universo, en realidad, es pensamiento del espíritu manifestándose. ¿Con eso qué consigue el espíritu? Pues, con eso consigue que, si esa energía la va densificando, va consiguiendo diferentes niveles de experimentación. Hasta que la máxima densificación, que es lo físico-material, es la última, es en lo que estamos ahora mismo. Con lo cual, la primera técnica que utiliza el espíritu para explorar las infinitas posibilidades es ir densificando la energía. La energía que es su propio pensamiento. La va densificando y con eso consigue muchas cosas. Consigue, por ejemplo, pues, llegar a generar vehículos. Vehículos como puede ser el cuerpo humano, para que luego un fractal pueda ocupar ese vehículo. Puede generar esferas que son los planetas, puede generar un universo entero. Pero, claro, nosotros lo que más conocemos es lo físico-material. Pero desde lo físico-material, última parada en ese tren de la exploración, estación final, desde el espíritu, estación de partida, esa densificación lo que hace es que genera varios niveles de experiencia, que es a lo que le llamamos los niveles dimensionales. Pues bien, la primera técnica hemos dicho que es densificar la energía, siendo la energía como se manifiesta el pensamiento del espíritu. La segunda técnica es limitar la operativa de la mente. El espíritu, decimos que es una mente, se expresa a través de una mente que es infinita y absoluta. ¿De acuerdo? Pues, una mente infinita y absoluta, ¿cómo podemos comprenderla nosotros? Pues mira, es muy sencillo. Nosotros podemos pensar una cosa cada vez. Pensamos una cosa, luego otra, luego otra, luego otra. No podemos pensar dos cosas a la vez, los humanos. Esto se ve muy bien cuando contamos uno, dos, tres, cuatro. Tú no puedes contar mil números a la vez. Tienes que ir uno por uno para contar del uno al mil. El espíritu, sin embargo, no tiene esa limitación. El espíritu, en su estado puro, tiene infinitos canales. De forma que lo que un humano tarda mil segundos en contar del uno a mil, el espíritu tiene capacidad para decir y contarlo todo a la vez. Entonces, eso es una mente absoluta e infinita. Es una mente ilimitada. Entonces, el espíritu, para explorar la limitación, la segunda técnica que utiliza es que esos fractales van limitando la operativa de su mente hasta que se llega al extremo de las criaturas que vemos en el nivel físico-material, que estamos limitadísimas. Entonces, de esa manera, consigue experimentar la relatividad cada vez mayor con respecto a su carácter absoluto original. Cada vez estoy más limitado y tengo la posibilidad de explorar cosas limitadas, cosas que antes no podía. Y esta es la segunda técnica. Vamos a recapitular. Primera, densificar la energía, siendo la energía como se manifiesta su pensamiento en esta exploración. La segunda, limitar la operativa de la mente. Y la tercera, es producir una involución en los valores. El espíritu no solamente es absoluto, infinito, ilimitado, sino que además es el conocimiento, la sabiduría, la perfección, el amor. Máximos. ¿De acuerdo? Pues bien, para poder explorar la limitación, la tercera técnica que utiliza es ir eliminando en esa exploración, según va descendiendo por esos niveles, va suprimiendo valores del espíritu. Esto nos va a sonar muchísimo cuando hablemos de la dualidad, porque a partir de un determinado momento de ese descenso que realiza el espíritu en la exploración de la limitación, a partir de un determinado momento surge la experiencia de la dualidad, que es que de repente se inventa, planifica o diseña la creencia en el mal. De forma que antes, simplemente esa perfección, esa sabiduría, ese amor, es lo que es, no hay otra cosa, pero cuando descienda a explorar, hay un momento en el que polariza su mente, involucionando sus valores y genera los opuestos, el bien y el mal. Nosotros ahora mismo estamos viviendo experiencias de dualidad. Nuestras experiencias humanas son el límite final en lo más denso en la energía, primer aspecto, lo más limitado de la operativa de la mente, segundo aspecto, y tercer aspecto, una involución de valores completa. Nosotros ahora pensamos que somos una civilización avanzada y con nuestros valores, pero tú imagínate aquí el hombre de las cavernas, ¿qué valores tenía? Uno y menos. Con esas tres técnicas, el espíritu consigue, mediante una fractalización, teníamos el ejemplo del árbol, el árbol que tiene el tronco. Imaginémonos el árbol al revés, el árbol baja el tronco grande, van saliendo ramas gordas, luego ramas medianas, luego ramas pequeñas, ramitas y al final hay una infinidad de hojitas en la copa. Pues esas hojitas son las que experimentan, son los personajes de experimentación. Por ejemplo, en el nivel físico-material, una hojita, ¿en qué consiste? Pues consiste que el espíritu ha planificado un entorno, por ejemplo, el escenario tierra, un entorno físico, ha planificado unos elementos de ese decorado, de ese escenario, que son las cosas que se ven, incluyendo los cuerpos. Los cuerpos serían los disfraces del personaje que va a utilizar el espíritu para tener una serie de experiencias, ¿de acuerdo? Y entonces, de esa manera, pues el espíritu mentalmente genera todo el escenario con su decorado, con sus personajes, con sus disfraces, y luego realiza una planificación para que haya una dramatización histórica, ¿de acuerdo? Y alguien puede preguntar, bueno, bien, pero en el entorno del espíritu hay tiempo. Y esto es una cosa muy importante que tenemos que entender. En el entorno del espíritu no hay tiempo. Esto se deduce de lo que hemos explicado antes. Si el espíritu tiene una mente infinita, es decir, una mente que tiene infinitos canales, en el ejemplo de contar del uno al mil, no necesita mil segundos. El espíritu no necesita el tiempo, porque esa infinidad de canales le permite tener todas las vivencias a la vez. ¿Cuándo surge el tiempo? Pues cuando en el segundo aspecto que hemos comentado, en el de la limitación de la operativa de la mente, la conciencia, que es la mente del fractal ya explorando, la conciencia, al irse limitando en el descenso por ese árbol, va necesitando tiempo para procesar la información. El ejemplo mejor que tenemos es el humano. El humano, si quiere contar hasta mil, tarda mil segundos. Uno, dos, tres, cuatro, porque solo tiene un canal. Y ahí surge el tiempo. De forma que el tiempo no es objetivo. La ciencia humana dice, no, el tiempo es objetivo, es el tiempo del universo, es una constante. De hecho, Einstein, cuando formula la teoría de la relatividad, tiene al tiempo inicialmente como una constante. Pero en realidad, la espiritualidad lo que nos enseña es que el tiempo es un subproducto de la conciencia. Es decir, el tiempo surge cuando una mente deja de tener una gran capacidad de procesamiento y empieza a tener una muy pequeña capacidad de procesamiento, de forma que necesita procesar una cosa detrás de la otra. Esa sucesividad es lo que genera la experiencia de tiempo. Bien. Y el espacio es algo partido. Un aspecto para comprender, ¿no? Ahora vamos al espacio. Porque me queda algo que yo supongo que van a preguntar cuando hablemos, ¿no? O sea, cuando vos hablas del espíritu, que se fragmenta y todo lo que estás describiendo, ¿hablas del creador o hablas de los yo superiores de cada uno de nosotros? No, es el creador. Esa fuente. Todavía no hemos hablado de los yo superiores. Los yo superiores surgen al entrar en la dualidad. Eso lo podemos hablar cuando quieran. Bueno, entonces continuamos con el espacio. Yo porque quería aclararlo por las dudas. Sí, es que conviene aclararlo. Es decir, nuestro yo superior, tal como recibimos ese concepto de la información espiritual, es sencillamente un fragmento nuestro que se separó cuando entramos en la profunda involución de valores que supuso la experiencia de la dualidad. ahí para poder nosotros tener experiencias del mal, del mal como una ficción opuesta al bien, que es otra ficción. La dualidad es una ficción. En realidad, lo único que hay es esa sabiduría, ese conocimiento y ese amor originarios, ¿no? Cuando se genera la ficción de la dualidad, nosotros tenemos que realizar una involución de nuestra mentalidad tan potente que lo que hace es fragmentar nuestra conciencia, dejando una parte, una parte que es la parte que nunca se separa de la fuente, pero otra parte es la que con esa profunda involución ya puede tener experiencias de actualización y de ejercicio del mal. Pero eso requiere una potentísima división de la mente porque mientras hay espíritu en una conciencia, mientras hay conciencia del espíritu, no puede ejercitar el mal. Para poder ejercitar el mal, tiene que haber una división y la parte superior quedarse en un sitio, digamos, y la parte inferior privada de los valores del espíritu, privada de esa conexión con el espíritu, privada del recuerdo del espíritu, ahí ya sí puede tener experiencias en las que ejercita el mal. Claro. Y ahí creo que hay un propósito también de, a través de esa experimentación en la dualidad, lo que va, vamos a decir, subiendo, es la valorización de mi vida espiritual en el espíritu, porque justamente en la parte espiritual no te puede dejar tu pareja, no se puede morir tu papá, o sea, los yo superiores de cada uno van valorizando lo que es la vida espiritual realmente a través de estas experiencias. Claro, la evolución espiritual se podría definir como la reunión de nuevo de nuestra parte superior y de la parte inferior, de esa forma superando la dualidad en la que en algún momento entramos. Bueno, y yo el ejemplo que doy siempre es cuando valoras más la salud cuando estás enfermo, y estamos hablando de la pequeña mentecita material, de la conciencia, es cindida, es cindida del yo superior. Igualmente, hay un fragmento, hay una chispa divina, aunque la conciencia esté en ese nivel. Fíjate, esto es muy interesante lo que has dicho, porque se puede entender perfectamente el por qué el espíritu emprende esta aventura, porque una pregunta muy normal es, bueno, y el espíritu, si está tan bien ahí donde está, ¿por qué emprende esta aventura? Y lo acabas de decir tú, ¿cómo puedes valorar la salud si no conoces la enfermedad? Sí, sí, sí. Y ese es el motivo de la gran aventura del espíritu para realizar todo esto. Vale, yo sí soy perfecto, pero no puedo experimentar mi perfección. ¿Cuándo podré experimentarla? Cuando tenga un contraste a partir del cual conocer lo que soy a partir de lo que no soy. Claro, claro, claro. Sí, 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 eso es clarísimo. Bien, y entonces en esta instancia, bueno, ya esos fragmentos somos, por ejemplo, nosotros mismos, nosotros dos mismos, en la 3D, ¿sí? Somos una hojita del árbol en un determinado nivel, en un escenario de experimentación. Lo interesante de esto, que también lo hemos hablado alguna vez, es que esas hojitas devenidas del yo superior adquieren su propia personalidad, existencia y su propio dinamismo de aprendizaje a través de las reencarnaciones de las hojitas, ¿no? Efectivamente, efectivamente, claro. Tú imagínate, una persona humana o la humanidad como colectivo, fíjate que tiene una cierta capacidad de planificación, ¿no? Y entonces, bueno, pues, en fin, los logros tecnológicos de nuestra civilización y tal, pues se debe a que el ser humano pues tiene una capacidad intelectual. Pero si el ser humano es lo opuesto del espíritu en operativa de la mente, el ser humano está limitadísimo, ¿qué puede planificar una mente infinita? Claro, cuando decimos, en espiritualidad se dice mucho, mira, no hay casualidades, no hay aleatoriedad, hay una exquisita y perfecta planificación. Eso solo lo puede hacer una mente infinita, ¿de acuerdo? Entonces, el nivel de planificación originario es el que genera la posibilidad de que todo esto se dé. Pero lo hace tan bien que a cada personaje de experimentación, hemos dicho antes que las hojitas estaban al final del árbol, pero en realidad las hojitas, como en los árboles, hay algunas que nacen en el tronco, otras nacen en las ramas gordas, es decir, hay hojitas en toda la estructura del árbol, con lo cual hay personajes de experimentación en todos esos niveles de descenso, según esos tres parámetros que hemos dicho. ¿Qué ocurre? que de esta manera las hojitas no experimentan solamente el final del proceso de limitación, experimentan todos los niveles, es decir, hay hojitas en todas las dimensiones, es decir, estamos en todas las dimensiones y ese es el concepto de multisimultaneidad. Claro. Nosotros somos cada uno, cada fractal, un árbol y ese fractal tiene experiencias en todos los niveles del árbol, tiene hojitas en cada parte de la estructura del árbol y hay una planificación originaria que proviene del tronco, pero luego cada nivel puede planificar lo que sucede en el nivel inferior. Claro, aquí nos metemos ya en unas complejidades importantes, pero lo interesante es que llega un momento en el que la limitación de la operativa de la mente según va limitándose va creciendo la experiencia de tiempo. Entonces, por eso se pueden configurar en el último nivel, en el físico material, donde hay más densidad energética, donde hay más limitación de la operativa de la mente y donde hay más involución de valores. Ahí se pueden generar dramas históricos. Claro. Porque todas las conciencias están tan limitadas que todas tienen una experiencia de tiempo similar y es más, establecen acuerdos para que en cada escenario la experiencia de tiempo sea igual en todas las conciencias que participan en ese escenario. Por eso en la Tierra podemos medir el tiempo con un reloj, porque en la Tierra hay acuerdos de las conciencias que participan aquí para que la experiencia de sucesividad de tiempo sea la misma. Pero fíjate que en cuanto entras en la exploración del nivel dimensional colindante al físico material que es el astral que en las regresiones pues lo que se explora fundamentalmente es el nivel astral pues ahí ya te vas dando cuenta de que el tiempo no funciona igual que en el nivel físico material y eso es porque no hay acuerdos tan rígidos y tan rigurosos entre las conciencias para tener una experiencia de tiempo igual entre ellas. Ahí es mucho más libre. Está más mezclado digamos. Un viaje astral y en el viaje astral bueno pues si tienes o simplemente un sueño no hace falta hacer un viaje astral en los sueños pues puedes darte cuenta de que tú te has dormido a las 4 de la mañana te despiertas a las 4 y 5 y sin embargo el sueño parece que ha sido de 4 horas. Claro, claro, claro. Porque ahí rompes los acuerdos de sucesividad experiencial y entonces la experiencia de tiempo cambia para esa conciencia. Por lo tanto nosotros lo que decimos es que existe la atemporalidad no hay tiempo en esa mezcla que hay en el astral porque hay una mezcla de seres una mezcla de encarnaciones de distintos tiempos que han quedado atrapadas ahí o sea hay un montón de cosas. Sí, el astral es un nivel de experiencia es un conjunto de escenarios muchísimo muchísimo más amplio que el físico material. El físico material es un nivel de experiencia residual en tamaño en comparación con lo que es el astral entonces el astral tiene muchos niveles en el astral hay una grandísima variabilidad que no existe en el físico material y menos en un escenario como la tierra donde los acuerdos son completamente rigurosos es decir tú en la tierra ves un autobús amarillo y otra persona ve un autobús amarillo igual tú en el astral igual no estás viendo absolutamente nada igual que otra conciencia que tienes al lado puede ocurrir por eso hacemos tanto hincapié en aprender lo más posible del astral para cuando te encontrás un fragmento de tu conciencia anclado en una experiencia traumática o un alma perdida entonces aprender a manejar esto lo mejor que se pueda digamos como para poder fundamentalmente para asistir porque si el alma perdida te dice estoy aquí desde siempre claro es un concepto que el facilitador no lo entiende como aquí desde siempre o estoy con vos desde una vida pasada también se registra como pero a ver acá hay un error como se permitió esto o sea bueno hay libre albedrío yo le diría a cualquier facilitador de terapia regresiva le diría lo siguiente no hay un universo objetivo eso esa creencia esa creencia que es la que sostiene ahora mismo la ciencia humana la tenemos todos como un programa mental porque nos lo han explicado desde pequeñitos nos han dicho hay un universo objetivo pues no el universo es mental es una experiencia del espíritu y es una experiencia subjetiva es decir cada conciencia tiene en sí su universo particular otra cosa es que entre dos conciencias se hagan acuerdos para percibir para percibir lo mismo y poder tener relaciones percibiendo lo mismo pero tú te encuentras con una conciencia atrapada y efectivamente algo de atrapada te puede decir que su experiencia es completamente dispar de otra conciencia atrapada de la tuya de cualquier otra conciencia ¿por qué? porque es subjetiva completamente y si como en el caso que estamos comentando es una conciencia que debido a un fuerte trauma en una experiencia en el cambio este que nosotros tenemos de la experiencia físico-material en el ciclo de reencarnaciones tenemos secuencias vitales físico-materiales y luego tenemos en los periodos entre vidas pues unas secuencias de experiencia en el astral pues bien si una persona se muere con un fuerte trauma en la experiencia físico-material pues cuando tiene que trasladarse al nivel astral a realizar su revisión de vida su decisión sobre qué cuestiones le quedan pendientes su decisión de volver a reencarnar la planificación de la siguiente reencarnación cuando tiene que hacer todo eso es posible que el trauma le impida llegar al punto de volver a planificar una siguiente vida porque se ha quedado tan sumamente confusa y ella genera su percepción particular de experiencia entonces el atrapamiento es sencillamente que ella cree por las creencias que le han quedado de ese trauma ella cree que no puede ir a ningún sitio o cuando te mueres con una creencia por ejemplo en la que no hay nada pues nos cuentan los reveladores oye es que hay sitios en el bajo astral donde hay un montón de conciencias quietas sin hacer nada porque se murieron con la creencia de que no había nada y no en forma de explicarles fácilmente que no que sí que hay y que tienes que ir hasta a continuar tu evolución y a seguir planificando la siguiente experiencia entonces el bajo astral está lleno de mentes confusas en las que por muy diversas razones traumas emocionales creencias arraigadas limitantes pues tienen unas experiencias de atrapamiento pero son experiencias suyas no hay un atrapamiento objetivo sí y miedo muchas veces miedo a un juicio miedo a un montón de cosas que también forman parte y he sido muy malo y me tengo que ir al infierno entonces nos cuenta Seth por ejemplo entre otros reveladores oye que es que hay gente que se genera un infierno y se va para allá a sufrir porque cree que se lo merece claro y eso sí claro pues luego llegan otras conciencias y le empiezan a explicar para que empiece a entender que eso que está viviendo es una generación suya y entonces al final pues consiguen que deje de generarlo y que continúe con la evolución claro bueno en el caso mío y muchos facilitadores nos encontramos muchas veces con almas perdidas ¿no? y bueno hay que fundamentalmente para los que escuchan el vídeo hay que esto separarlo de lo que es un fragmento tuyo anclado en un hecho traumático ¿no? o sea por ejemplo yo hoy tengo miedo al agua como decíamos antes de empezar y entonces no sé por qué es un miedo irracional que tiene su su fundamento en que en vida pasada me ahogué y entonces un fragmento de mi conciencia como el alma puede fragmentarse y quedar anclado al hecho traumático está anclado ahí en ese momento entonces deriva síntomas sale aquí y ahora y yo padezco un miedo al agua que no sé de dónde viene bueno justamente de lo que se encarga la terapia regresiva es de desatrapar ese fragmento mío de esta conciencia del hecho traumático ¿sí? siendo bueno una determinada técnica ¿no? fíjate que ahí podríamos explicar alguna cosa que yo creo que sería utilísima para los facilitadores de terapia regresiva utilísima porque no 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 es fácil comprender el por qué si tenemos un ciclo de reencarnaciones con diferentes secuencias vitales pues por ejemplo en diferentes momentos de la historia pues tú tienes una vida en la edad de piedra otra en la edad de los metales otra en la época de Cristo otra en la edad media y otra ahora vamos a poner que en tu ciclo de reencarnaciones hay esas vidas y entonces efectivamente desde el nivel de las conciencias que están viviendo esas vidas hay una sucesividad temporal de hecho nosotros lo entendemos como una sucesividad temporal oye la época de la piedra la de los metales la de Roma la de la edad media y esta pues durante la historia he estado en diferentes momentos de la historia bien lo que está ocurriendo realmente es que si tú subes árbol arriba y te vas a la rama de la que proceden esas hojitas en realidad árbol arriba tú no no tienes en ese nivel una involución de conciencia como la que tienen las hojitas porque en ese nivel no estás en la dualidad y entonces con esa conciencia de arriba tú puedes ver todas las vidas de todas las hojitas a la vez porque en realidad están ocurriendo a la vez es decir la sensación de temporalidad es de cada hojita porque está muy limitada en la operativa de su mente la multisimultaneidad la ve en el en el en el anterior nivel digamos exacto entonces tú imagínate que como se ha diseñado que la evolución en estas experiencias tan limitadas en la operativa de la mente sea en sucesividad lineal pues entonces hay una forma de comprender lo que es que tú en una vida aprendes unas cosas esas cosas que aprendes te las llevas a la siguiente vida las cosas que aprendes te las vas llevando y tú vas evolucionando en el ciclo de reencarnaciones esto es una forma que nosotros tenemos de entenderla pero hay otra forma de entenderla que es más real que esta que es cuando tú desde aquí tenemos que imaginarnos imaginarnoslo de alguna manera tú te elevas y contemplas todas las vidas a la vez de forma que estás viendo la vida de la hojita menos avanzada la de la edad de piedra y estás viendo la vida de la hojita más avanzada de esa persona que ahora mismo está en el camino espiritual entonces dices bueno y entonces ¿cómo se produce el aprendizaje dentro del ciclo de reencarnaciones? pues muy sencillo vamos a poner un ejemplo interesantísimo tú imagínate que la vida de la edad media esa conciencia pues por ejemplo la inquisición la prendió y la ejecutó en la hoguera y tiene un trauma tremendo por haberse muerto quemada bien entonces esa conciencia está atrapada en el bajo astral esa hojita está atrapada en el bajo astral y no ha seguido planificando porque bueno pues debido al trauma y debido al miedo pues no no ha habido forma de que se dé cuenta de que tiene que continuar pero la conciencia de arriba ha lanzado otra hojita que está viviendo la siguiente vida la otra y la otra es decir todas las vidas se viven a la vez ¿cómo se puede liberar a la hojita que ha vivido en la edad media y se ha muerto con el fuerte trauma por haber muerto en la hoguera? porque alguna hojita posterior en el ciclo de reencarnaciones ha analizado aquel acontecimiento lo ha comprendido a la luz de conceptos significados y valores más elevados le ha desecho de todo dramatismo lo ha podido liberar y la hojita del ciclo de reencarnaciones de la actualidad más avanzada puede redimir y liberar a la hojita atrapada de la edad media claro porque también está padeciendo síntomas de esa hojita claro le está afectando claro claro y eso es lo que se trata la regresión justamente la regresión es una técnica en la que tú intentas conseguir un propósito de la evolución espiritual que es liberarte de toda deuda con tu pasado no tu pasado solo de tu vida sino tu pasado pues de el entero ciclo de reencarnaciones entonces ¿qué es lo que hace? la regresión lo que hace es examinar otras hojitas que están por ahí atrapadas y que la hojita actual pueda mediante su comprensión más elevada redimir y liberar a las que están atrapadas anteriormente y acá la pregunta que surge es por qué aparecen otros atrapamientos y acá podemos hablar del concepto de claro ha habido muchas vidas dentro del ciclo reencarnatorio de esta hojita por lo tanto es muy fácil deducir que hay múltiples atrapamientos entonces el tema es que justamente yo tengo una persona que has hecho regresiones y resulta que con todo el contenido de cada una son ocho cosas totalmente distintas que le pasaron acá se murió ahogado acá lo quemaron en la hoguera acá en una batalla en la primera guerra mundial ¿entendés? entonces creo que con esto se aclara entonces si vos seguís haciendo regresiones cada vez vas a ir liberando más de esos atrapamientos al alma exacto entonces bueno es muy interesante pero fíjate esto es muy interesante porque cuando una persona de la actualidad vamos a poner un estudiante de vuestra escuela trabaja en sí mismo en realizar el mismo regresiones que alguien se las realice y en trabajar todas estas cuestiones y va evolucionando espiritualmente tú imagínate que una de estas personas llega un momento en el que alcanza el estatus de cierta maestría espiritual de cierta iluminación oye yo siento ya ahora mismo que soy una persona que ha alcanzado plena comprensión de toda esta cuestión y tengo una sensación de paz y de felicidad y de confianza creo que he llegado pues bien en ese momento toda la lista de hojitas traumatizadas previas las está elevando es decir cuando se alcanza una comprensión por la última hojita completa libera a todas las demás de atrás claro claro sí 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 es muy interesante y además esto explica creo que bastante claro todo el tema de cómo es el proceso reencarnatorio como es todo el tema de la bajada digamos del espíritu como estamos intentando explicar ahora ¿no? y no sé si tenés hay otra cosa hay otra cosa interesantísima que creo que también es muy útil para los facilitadores de terapia regresiva que es cómo está configurado el diseño de un ciclo de reencarnaciones la cuestión del karma ¿qué es el karma? claro ¿qué es el karma? entonces en una vida pues una de esas hojitas un personaje vamos a poner el de la edad media pues debido a su bajo nivel de consciencia en las experiencias que tiene que no resuelve va generando en un en un balance hay un hay un debe y un haber ¿no? y entonces las cosas que no resuelve las y muere esas pasan a la siguiente experiencia vital secuencia del ciclo de reencarnaciones y están pendientes entonces cuando se está en el periodo entre vidas se hace un balance de lo que te queda pendiente y te planificas unas condiciones de vida tales que te puedan surgir retos de aprendizaje para que vayas solucionando lo que vas teniendo pendiente siempre por niveles porque claro si hay imagínate si dividimos los niveles de consciencia en siete pues tienes que ir primero solucionando los problemas del nivel de consciencia más bajo cuando ya los has solucionado todos vas subiendo ¿no? y cuando alcanzas la iluminación en la última vida del ciclo de reencarnaciones ya has logrado resolver todo el karma ¿qué es lo que ocurre? que a partir de un determinado momento cualquier persona se da cuenta de que puede seguir generando karma o no y dice claro ahora lo entiendo es que yo ahora mismo si tuviese un conflicto con una pareja y en vez de intentar entenderlo y resolverlo y llevarlo bien en esta vida o tengo una adicción o tengo un problema pues vete tú a saber que pues está condicionando la cosa claro está condicionando si yo no lo resuelvo estoy generando la casi necesariedad de que cuando muera y vuelva a revisar y a planificar la siguiente vida estoy generando la necesariedad de volver a tener una vida en la que se me vuelva a plantear ese problema con lo cual cuando tú llegas a adquirir consciencia de que intentar actuar la divinidad del espíritu en la tierra tiene la ventaja tremenda de que vas a resolver todas las cuestiones que tienes acumuladas de todo el ciclo de reencarnaciones y no vas a tener la necesidad de volver a planificarte vidas con retos de aprendizaje para solucionar aquello porque en esta vida has sido consciente y has dicho lo voy a solucionar como sea es que ser consciente de esta idea tiene un valor tremendo porque da una motivación espectacular para decir ahora que sé cómo funciona sé que puedo resolver en esta vida muchísimas cuestiones y no me van a pasar a la siguiente experiencia con lo cual la siguiente experiencia no va a ser una experiencia en la que yo considere que me veo inevitablemente necesitado de volver a generar retos de aprendizaje voy a tener una gran libertad para elegir cualquier tipo de experiencia acabaré mi ciclo de reencarnaciones en la tierra podré elegir otro ciclo de reencarnaciones con otro propósito podré venir a la tierra como maestro liberado de cargas esto es interesantísimo cuanto más se trabaje una persona más liberado queda para las siguientes experiencias sí eso es muy interesante y claro el tema es que yo lo he podido comprobar en algunas regresiones donde por ejemplo hay cierto punto del proceso terapéutico en el cual se trabaja con el perdón entonces ¿qué pasa? aparece el personaje de vida pasada que es supongamos el esposo de hoy y hoy terminaron muy mal las cosas y entonces resulta ser que ella lo reconoce la consultante lo reconoce en la regresión por mirarlo a los ojos y se da cuenta que es la misma alma entonces es Pedro y entonces ¿qué pasa? como para terminar con esa problemática la persona pasa por una regresión donde se da cuenta que ella la persona mujer de hoy que está haciendo la regresión como hombre le hizo algo peor en vida pasada de lo que protesta hoy que por ejemplo lo engañó este hombre ella le hizo algo peor como hombre en vida pasada cuando se hablan los fragmentos que se pide al universo que nos conceda la gracia de que el fragmento de alma que animaba la personalidad de ese ser en vida pasada se presenta ante ella y se piden perdón hay un efecto que yo denomino por ponerle un nombre cuántico digamos y me ha pasado de que la pareja que hacía muchos años que en vida actual no la veía por un problema de infidelidad apareció de la nada en navidad a saludarla a darle un abrazo entonces vos decís ¿pero qué pasó? o sea tiene efectos en otro también lo que pasa en la regresión ahora el valor de entender de no generar más karma está también por supuesto iluminado por este proceso que uno va llevando adelante de crecimiento espiritual que obviamente las regresiones actúan como un factor que favorece ese proceso una potente herramienta claro pero estamos en la 3D con el condicionamiento que describimos al principio entonces pese a eso yo puedo volver a generar y eso es cuando en regresiones hablamos de que estoy en un bucle o sea que se vuelve a generar lo mismo o sea te mato y me mataste te mato y me mataste y hasta que uno de los dos no opta por dejar de hacerlo o sea por el camino del amor que es la única la única cuestión que disuelve eso no para el bucle no para no aprendes no aprendes y entonces bueno el problema es que digamos que la 3D tiene esta problemática por lo limitada que está la conciencia en el en el proceso de estar aquí es que fíjate bueno esto es una información que es más bien reciente de las de las pocas últimas décadas nos dicen que la 3D efectivamente es el escenario donde se experimenta la dualidad pero luego hay escenarios y escenarios y la Tierra es un escenario extremo extremo entonces la Tierra tiene una configuración de diseño tan extrema que la Tierra en sí es un atrapamiento es un atrapamiento que alarga tremendamente un ciclo de reencarnaciones porque las condiciones aquí para expandir la conciencia son tan difíciles y complicadas que es un reto enorme y entonces ¿qué pasa? pues que podemos estar ciclos de reencarnaciones larguísimos indefinidos porque pasan vidas y vidas y vidas y no acabamos de aprender las cosas por eso eso tiene que ser una motivación tremenda ahora que tienes esta información y lo sabes para decir voy a resolver hay una forma muy bonita de describir la la iluminación espiritual que parte de haber cumplido tres requisitos primero el que estamos hablando haber resuelto toda deuda con el pasado segundo no tener miedo a nada haber perdido completamente el miedo a cualquier cosa eso sería el segundo síntoma o marca o señal de iluminación y el tercer requisito interesantísimo es se le dice como ser impecable ser impecable es actuar al espíritu en la experiencia humana convertirte en tu yo superior aquí como personaje humano bajar a tu yo superior a la experiencia es lo que le dicen el cristo en ti claro claro sí sí eso es muy muy bueno porque bueno básicamente por lo que decíamos recién no me permitiría estar actuando desde el amor independientemente de las condiciones de la 3D que me agrede suponete en lo que sea entonces no importa yo he decidido actuar desde ese lugar y entonces bueno obviamente tiene impacto en otros pero no te enojaste por lo que te hizo y no porque yo pienso así o así evidentemente no tengo rencor o hago sin esperar nada no es fácil llegar a estas afirmaciones entonces porque además tenemos el ego que molesta que es parte del escenario también entonces creo que bueno fíjate precisamente en la evolución espiritual en la tierra que es lo que conocemos los humanos los principales obstáculos provienen de esa extrema dificultad con la que se configura la experiencia humana en este escenario entonces ¿qué ocurre? que el evolucionario espiritual el estudiante que quiere trabajarse a sí mismo y quiere avanzar se ve necesitado primero de resolver las cuestiones más limitantes y más condicionantes en ese sentido la terapia regresiva es utilísima hay otras fórmulas hay otras herramientas y otros tipos de terapias que consiguen lo mismo pero esto pues como sabe cualquier persona que se haya acercado a la terapia regresiva si tú tienes un fuerte condicionante en tu vida diaria mira tengo un problema que es que me condiciona tanto me hace tan infeliz que no puedo vivir entonces ya lo quiero resolver pues bien como tu vida tiene un condicionamiento fuerte tú ya has identificado que hay un problema acudes a alguien que te lo pueda resolver y esa persona te dice pues mira tú tienes un fuerte trauma psicológico y emocional que si no lo resolvemos va a generarte tal condicionamiento en tu vida que no vas a poder seguir evolucionando entonces esto es como si tienes piedras en el zapato si tienes varias piedras en el zapato que te molestan hay que quitar primero a la más gorda porque si quitar las pequeñas y dejas la gorda pues si sigue la gorda estando ahí no haces nada entonces las personas tienen que acudir a estas herramientas siendo conscientes de que cuando suprimen el mayor de los condicionantes el que más limita su experiencia de vida el que más les impide expandir su consciencia tienen que acudir a herramientas de este tipo como la terapia regresiva porque de otra manera por sí mismos puede ser el trauma tan intenso y tan fuerte que no tengan capacidad de resolverlo ellos solos y estas herramientas son utilísimas precisamente para eso sí y de hecho un dato importante es saber que lo más habitual es que aparezca cuando se empieza la regresión aparezca la experiencia más gravitante más complicada de todas las experiencias si bien todas tienen su valor pero siempre aparece lo más traumático por ejemplo en general cuando hay un alma perdida adherida a tu campo energético aparece primero y el alma perdida no deja ver otra cosa no podés ver una vida pasada haces otra regresión y ahí sí aparece otra cosa que tiene que ver con otro aspecto tuyo pero bueno es que fíjate esto se podría llegar a dar una visión un poquito más amplia de esta cuestión si piensas en lo siguiente bueno dices vale pues se comienza un ciclo de reencarnaciones en la tierra empiezas en la edad de piedra y empiezas a acumular ahí con la experiencia porque entras con la mayor involución de todas entras con la mayor limitación de tu mente los hombres de las cavernas entras entonces empiezas a acumular en el almacén un montón de cuestiones por resolver vale entonces ahí están todas acumuladas hay millones de cosas por resolver pues bien según tú vas avanzando en el ciclo de reencarnaciones y vas adquiriendo mayor consciencia vas subiendo de niveles de consciencia vas evolucionando eso ya por sí solo va reduciendo la cantidad de cosas que hay en el almacén del karma eso por sí solo pero hay algunas cosas que son cosas muy gordas que no se resuelven en muchas vidas llegas a las vidas finales del ciclo de reencarnaciones llegas a las vidas donde empiezas a tener los primeros despertares espirituales y a entrar en contacto con esta información y a darte cuenta de en qué consiste y sigues teniendo cosas que pueden venir de las primeras vidas del ciclo porque son las más potentes e importantes muchas de las demás las ha resuelto quedan nada más que algunas piedras gordas entonces tú resuelves esas piedras gordas y realmente de lo demás con la propia evolución que has tenido ya ha sido resolviendo claro con lo cual esto podría ser una forma como de explicar gráficamente en qué consiste toda esta cuestión digo que esto se puede complicar mucho más porque si metemos el factor de que el espíritu no realiza una sola exploración de la limitación sino infinitas nos encontramos con el concepto de los universos paralelos los universos paralelos no son más que el espíritu como tiene una capacidad infinita de experimentación y el fractal recibe esa capacidad infinita de experimentación no solamente es un árbol de experimentación sino infinitos con lo cual se exploran todas las variantes de posibilidades esto para entenderlo bien nos dicen los reveladores espirituales que te imagines que a cada decisión que tomas en tu vida se abren dos líneas temporales una con la decisión que tomaste y otra con la que no tomaste y la que no tomaste la vives también el espíritu la vive solo que al haber separación de líneas la conciencia del personaje de la línea A ya no vive lo de la línea B porque tomó una decisión pero se abre una línea B donde hay otro igual que tú que vive la decisión que no tomaste la alternativa y entonces es una infinidad de líneas temporales entonces esto ya dicen bueno y qué es lo que tengo que resolverlo de todas las líneas no tú tienes que resolverlo de tu línea pero tienes que ser consciente de que lo de las líneas temporales es subjetivo es de tu conciencia y también hay trasbases de comprensiones y evoluciones espirituales entre unas líneas y otras y de traumas entre unas líneas y otras también sí por eso decíamos siempre decimos que los fragmentos se implican positiva y negativamente entre sí también o sea se afectan de alguna manera bueno toda esta cuestión puede llevar a alguien a decir bueno pero es que esto me abruma entonces esto no se resuelve nunca no preocúpate de tu experiencia como humano que es la que estás teniendo ahora esto que sea una información que te ayude a expandir tu comprensión de lo que ocurre pero lo que te tienes que centrar tú es en divinizar tu vida diaria porque ese es el camino de retorno justamente es tu responsabilidad única olvídate de lo demás diviniza tu vida diaria claro claro bueno muy bien Iván creo que le hemos dado una suficiente vuelta como para explicar más o menos todos estos temas que son tan complicados y creo que los alumnos van a estar con una visión un poco más amplia del material bibliográfico que les he entregado que comparado con esto es mínimo pero bueno por eso quería dar una perspectiva más amplia de esto así que bueno estaremos siguiendo con nuestras charlas de siempre y bueno te agradezco te agradezco mucho toda la explicación y bueno seguimos nosotros por privado muchas gracias a todos gracias Iván gracias a todos gracias Jorge chau nos vemos gracias gracias